Descubrí el poder del óleo de coco en tu pelo. Nueva crema de tratamiento El Vib Óleo Extraordinario con óleo extra fino de coco. En la ducha nutre y desenreda. Durante la noche nutre intensamente. Y sin enjuague, controla el frizz sin dejarlo pesado. Nuevo El Vib Óleo Extraordinario con óleo extra fino de coco. Solo de L'Oréal Paris. Todas lo valemos.